hola hola bienvenidas y bienvenidos en una vez más a este su canal cupones con blancas al azar aquí andamos una vez más en la tienda de cbs más ofertas calientes buenísimas para aprovechar así que solamente acuérdense que estas ofertas van a estar vigentes hasta el día sábado 13 de mayo así que todavía tienen bastantes días para hacer estas ofertas si aún no las han hecho así que antes de comenzar solamente les quería decir que las invito a que se suscriban es completamente gratis no se les olvide dejarme su manita para arriba y prender sus campanitas de notificaciones para que youtube les notifique cada que estamos en vivo porque últimamente mis vídeos no han sido notificados así que comenzando con una oferta súper buenísima va a ser para los rastrillos chile esta semana los rastrillos de hombre y de mujer están a compras dos no regresan ocho límite de una vez por tarjeta yo voy a agarrar estos mis favoritos tienen precio de 13.79 y miren chéquense nada más chicas cupones gratis cupones gratis ustedes ya sabían miren están llenísimos yo solamente me llevé unos no les voy a decir cuántos pero me llevé poquitos este tienen precio de 13.79 por los dos se hace lo de 27 dólares y 58 centavos este y yo tenía estos cupones en mi aplicación el de 3 dólares todas las cuentas lo deben de tener si lo usaron la semana pasada ya no lo van a tener pero yo en esta cuenta aún lo tenía y tenía este buenísimo cupón de la caja roja que me descuenta 10 dólares en mi compra de 20 para rastrillos de mujer y no pensaba no contaba con este otro cupón pero ya que están aquí y lo están regalando claro que lo tengo que aprovechar así que voy a descontar otro de 3 dólares adicionales creo que también hay cupones de papel para rastrillos si no me equivoco pero les digo que yo solamente iba a agarrar estos rastrillos yo solo contaba con el de 10 en 20 y el de 3 dólares digital pero ya que me pusieron cupones voy a llevarme uno de 3 dólares para el otro de que no tenía cupón así que 27 dólares y 58 centavos descontando lo de 26 dólares este de 16 perdón el de 10 en 20 y los 6 dólares de pones para los rastrillos después de cupones me toca pagar 11 58 me van a regresar 8 en extra bucks por comprar dos dejando los dos por solamente 3 dólares y 58 centavos o un dólar y 79 centavos por producto se me hace una un precio buenísimo como les digo estos son mis rastrillos favoritos se los recomiendo eso sí les voy a decir que si los quieren tratar no dejen que la agua los toque ni la regadera ni la agua pónganlos en un lugar secos porque si ven la partecita donde está rosita eso se empieza a deshacer con la agua así que tengan mucho cuidado con eso pero son rastrillos buenísimos y por un dólar y 79 centavos cada uno sale buenísimo como les digo yo no contaba con el de 3 dólares pero como me lo pusieron gratis pues ni modo de no agarrarlo otra oferta buenísima para aprovechar van a separar los productos stuff esta semana están a compras 2 te regresan 5 y cuando compras uno al otro te queda mitad de precio límite de una vez por tarjeta aquí les voy a dar una manera de que ustedes puedan hacer esta oferta con cupones digitales así que agarramos uno de estos en mi tienda tienen precio de 8 99 este para este tenemos cupón digital en la aplicación de 2 dólares y me voy a llevar otro de pompa estos están más caros a 10 79 y para estos tenemos cupón digital de 2 dólares en la aplicación así que les digo que están a compras uno el otro a mitad de precio como el de pompa es el más caro ese me lo van a cobrar a 10 79 el otro a mitad de precio a 4 49 y por los dos se hace lo de 15 28 descontando 4 dólares en cupones digitales nos toca pagar 11 28 nos regresan 5 en extra care bucks y miren chicas nada más está haciendo glitch es este aroma azul que está aquí está haciendo glitch para ese se aplica el reembolso de 6 dólares en y bota así que vamos a pagar 11 28 nos regresan 5 en extra care bucks 8 dólares en y bota dos dólares para el de pompa y el de 6 dólares que está haciendo glitch y aparte vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de shop que en shop que nos van a regresar lo de 5 dólares o sea 1250 que equivale a 5 dólares porque compramos uno de pompa y porque compramos uno de los normales así que ahí nos van a dar 5 dólares adicionales así que en la tienda vamos a pagar 11 28 nos van a regresar 5 extra care bucks por comprar 2 8 dólares en y bota y 5 dólares en la aplicación de shop kicks después de los 5 dólares en shop kicks 8 dólares en y bota y 5 dólares en extra bucks esta compra nos va a salir completamente gratis y 6 dólares y 72 centavos de ganancia chicas usando solamente nuestro teléfono y este reembolso en shop kicks solamente es para el de pompa y para uno normal así que este son 1250 kicks que nos van a dar es eso equivale a lo de 5 dólares así que estos dos después de los kicks de bota y de los extra bucks nos va a salir gratis con ganancia de 6 dólares y 72 centavos y en la cajita de descripción tengo un enlace que te va a llevar directamente a la aplicación de shop kick para bajarla si ustedes aún no tienen la aplicación así que solamente tienen que abrir la cajita de descripción y ahí se va a ver la el enlace así que otra oferta que voy a aprovechar van a ser para los shea moisture ustedes saben que cada que sale esa compra déjenme saber ahorita rapidito antes de que agarre los productos que vamos a agarrar de los productos shea moisture que vamos a agarrar a ver cierren los ojos y díganme ya sabían chicas ya sabían los productos de bebé ya sabían ya se la olían esta semana están a gastar 20 te regresan 10 en extra bucks límite de una vez por tarjeta ustedes saben que cuando está esta oferta no me importa mucho el shampoo es bueno el shampoo unos sí también este los body wash pero ustedes saben que a mí me encantan estos de bebé si ustedes quieren que sus niños huelan súper rico frescos como niños ricos este agarren sus productos y no se van a arrepentir así que tienen precio de 11.79 por los dos se hace lo de 23.58 voy a meter un cupón de papel de 6 dólares estaba esperando usar el de 6 dólares digital pero ese cupón no se me hizo glitch ya van dos veces que trato de hacer esta oferta en diferentes cuentas y no más no se me hace glitch chicas no sé este no pasa nada no voy a regresar la compra ni nada de esto me los voy a quedar porque ustedes saben que me va este que me encantan estos productos así que tienen precio de 11.79 por los dos se hace lo de 23.58 descontando el cupón de 6 dólares me tocó pagar 17.58 me regresaron 10 dejando los dos por 7.58 o 3.79 cada uno como les digo tampoco se me hace tan 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 mal precio pero si a ustedes se les hace glitch les van a salir por un dólar y 58 centavos después de extra care box que aún así está mucho mejor la oferta pero aún así me la llevo no pasa nada este porque estos productos a mí me encantan para mis niños así que me la llevo otra oferta que voy a aprovechar van a ser para los productos nivea esta semana están en promoción gasta 20 nos regresan 10 en extra care box límite de una vez por tarjeta y son estos más grandes panzones que están aquí yo me voy a llevar uno de hombre que tiene precio de 9.79 y me voy a llevar también uno de mujer también tiene precio de 9.79 por los dos se va a hacer lo de 19.58 si ustedes tienen algún cupón de papel o cupones aprovechen los yo no tenía ningún cupón de papel así que este no pasa nada lo que sí tenía era un cupón de la caja roja que me descuenta 4 dólares en mi compra de 18 de productos shampoo este o productos para bañar así que 19.58 menos el cupón de la caja roja de 4 en 18 me tocó pagar 15.58 pero la oferta dice gasta 20 y nos regresan 10 así que 15.58 es lo que tenemos que pagar me regresan 10 extra care box dejando los dos después de los 10 en extra care box por 5.58 o 2 dólares y 79 centavos cada uno se me hace buenísimo el precio y les digo que son estos más grandotes de pompa este así que si 5.58 no se me hace tampoco tan mal precio por los dos o como les digo 2.79 cada uno este y si aquí está toda mi compra los niveas los dove los shea moisture y los rastrillos solamente voy a usar bueno este si sabía que no se me iba a aplicar el cupón digital pues nada más hubiera usado el digital pero este di uno de papel esperando que se me hiciera glitch y no me funcionó no me funcionó el cajero me regresó mi cupón y se aplicó el digital y ya solamente usé el de 3 dólares para el gelé pero miren aquí está toda mi compra hay disculpen el desmadre son que se ve atrás este tengo que sacar todos los productos aquí de mi carro pero como pueden ver este también me encontré unos cepillos de peppa pig en 99 centavos en 1.25 pero miren ahí está el gelé el shea moisture el dove y la nivea se me descontaron todos los cupones perfectamente menos el de otro el otro de 6 dólares digital de la shea moisture pero no nos vamos a amargar el día porque no se nos hizo glitch no pasa nada aún así sale bien la compra y como les digo me se me hicieron glitch este los jabones dove en y bota y este me regresaron lo de 8 dólares el de este aroma que yo agarré el azulito está haciendo glitch así que también me regresaron mis 10 extra care bucks por la shea moisture 8 por los gelé 5 por los dove y 10 por las niveas este y si chicas aquí están toda toda mi compra me fue súper mega bien ojalá ustedes también la puedan aprovechar y eso será todo por el día de hoy no se les olvide suscribirse y como siempre nos vemos en la próxima adiós